El jefe de Grondón, entra y cabecea vos, sueco, entra y cabecea vos, dale, patealo vos, Erickson, patealo vos, ya que estás, patealo vos. Persignate, pollo. Paya Kirin, patealo vos, Erickson, hace la completa, patealo vos, patealo vos, sin tu vida pateaste una bocha, dale. Date un gusto, patealo vos. Paya Kirin, paya Kirin. Ganamos, ganamos, te ganamos Suiza, te ganamos, te ganamos. No morimos acá, no morimos acá, no morimos acá. Las termópilas de San Pablo, no morimos acá. Di María, viejo y peludo. Le ganamos a Suiza, le ganamos a Blatter, le ganamos a este ladrón de Erickson, le ganamos a todos. Te gané a vos, brasileño, acá. Mira cómo te grito, Brasil, decime qué se siente, tenés en casa de tu papá. No vamos a morir acá, no vinimos a morir acá, no vamos a morir acá. Aún afilaron la flecha que mata un argentino en tierra brasilera. No vamos a morir acá. Ganamos, le ganamos a los Suizos, le ganamos al Sueco, le ganamos a Blatter, le ganamos a Brasil. No vamos a morir acá. Ahora, Francisco, destapate una cerveza, Francisco, date un gusto en el Vaticano, hermano. Destapate una birra, viejo, brindá con San Pedro, levantá la cara al cielo. Argentina se va a cuarto, me voy a Brasilia. Y ahora, y ahora agarrame, y ahora agarrame a Brasilia, a Brasilia, a Brasilia. Francisco, Francisco, una birra, Francisco. Topo abajo.